Música Ya estamos de regreso Hola Misa, ¿cómo estás? Muy bien Jess, ¿tú qué tal? Muy bien, muchas gracias ¡Qué milagraso! Pues es que ya sabes, estuvimos enfermitas pero aquí estamos Muy bien, muy bien, muy contentos y muy agradecidos de que sigan pues aquí con nosotros, soportándonos aquí entre nos Bueno, pues ya saben, esta es la sección de lectura de rostros, del ángel del día y cositas así entonces, Jessy, ¿qué nos preparaste? Bueno, pues me escribió un chico que se llama Juan Rodrigo Velázquez me decía él que cómo veía yo su carrera, porque ahorita había pasado por unas circunstancias bastantes difíciles de sus papis que no le pueden seguir pagando la carrera no te preocupes, Juan Rodrigo el arcángel Gabriel está contigo te va a traer una buena noticia él te va a ayudar, pídele mucho préndele una velita blanca tú eres un sanador por lo que veo estás estudiando algo así como de medicina una cosita así espero no equivocarme también pídele mucho al arcángel Rafael que es el doctor de Dios el mensajero de Dios sobre la salud entonces, por favor préndele una velita verde a él pídele mucho tus papis sí te van a pagar tu carrera va a haber algo ahí por eso te digo, va a venir una noticia muy bonita de parte del arcángel Gabriel a dártela y esta noticia va a ser que tus papis sí te van a seguir pagando tu carrera no te preocupes no la vas a tener por qué truncar se te vienen cosas bien bonitas solamente échale muchas ganas ten mucha fe y para adelante ¿cómo ves Misa? es que estaba muy angustiado este chico y me escribió y me dijo pero en un mes yo creo que va a tardar le va a llegar y lleva muy buenas calificaciones porque hasta me mandó una fotito ahí de sus calificaciones es un chico listo es un chico listo entonces a la gente buena le va bien y a ti te va a ir muy bien te lo juro míranos vamos bien buenos y nos va muy bien bueno pues esperamos que ¿cómo se llama? Juan Rodrigo Velázquez Juan Rodrigo se arreglen todos sus problemas y bueno a mí me mandaron esta semana bueno, voy a dar dos fotos nos la envió una mujer y nos envió dos fotos una mujer y una lo que yo puedo ver en el hombre es que es un hombre muy bromista gusta mucho de hacer bromas es muy simpático, muy alegre ríe mucho pero es una persona de carácter pasivo yo podría creer que en su relación él es como la parte pasiva y la pareja es la parte activa en las discusiones él es como el que sí, sí, ya, ya como que da el avión no creo que sea mucho de pelear está bastante enganchado en casa hay una cuestión ahí en el hogar que él gusta mucho de estar en casa una persona muy hogareña es una persona muy noble sumamente noble muy humano y trabaja y gusta mucho de las opiniones le gusta mucho que las personas le den puntos de vista es una persona que sabe escuchar los puntos de vista no se cierra opiniones que las tome en cuenta es diferente pero sí los escucha no es cerrado ni nada por el estilo lo que sí tiene son muchos problemas de comunicación no expresa mucho lo que él siente por el contrario sí recibe opiniones pero le cuesta mucho trabajo expresar lo que él está sintiendo y viviendo y yo podría jurar que él es el consentido de mamá tiene esa sonrisa de que fue como el consentido de mamá o es entonces eso es lo que se ve en esta persona y en la mujer por el contrario ella es una mujer muy observadora es por lo mismo es una persona muy detallista muy perfeccionista yo podría creer que hasta gusta de las críticas ve a alguien y ah pues esto y esto tiene eso en sus ojos es una persona que se fija mucho es muy observadora es muy pícara gusta mucho de la diversión es este le gusta mucho la vida nocturna muy trabajadora también ella por ejemplo tiene un problema con la soberbia hay que trabajar la soberbia es lo único que yo veo como un poquito mal que hay como cosas ahí que no están bien es muy calculadora es una mujer que no da paso sin estar segura no le gusta mucho arriesgarse y en general ella por ejemplo es una persona de carácter activo ella yo creo que si es de las personas que discuten mucho alegan debaten este tiene una personalidad muy fuerte y gusta gusta de discutir ¿no? este hay que bajarle un poquito a la soberbia y a eso en general es como como lo que se puede ver este pero bueno eso es lo que les podría decir de esas dos fotos me parece perfecto no sé si alguien nos conozca espero que no porque este si si no es que sea desgraciado y eso pero pero muchísimas gracias por enviar sus fotos por seguir este ya me picó un mosco muchísimas gracias por enviar fotos estar en contacto con nosotros acuérdense de darle me gusta en las páginas en todas las publicaciones que se hacen en la página todavía de abriendo el closet en facebook no no hemos podido cambiar el nombre sigue como los trámites de que se puede cambiar el nombre que no exacto y ha habido ahí un problemita porque fíjate que les prometí que les iba a subir los horóscopos en la semana y y me los rebota este y ahorita con con el problema que tuve ahí de salud francamente no me he podido meter mucho pero si este me vuelve a regresar como o no me acepta la información así es no deja subirla vamos a checar ahí cualquier problema que hay en la página pero pues ya saben como siempre síganos mandando sus fotos de las personas que les quieran así o que les interese saber cómo son este mándenos su foto nosotros aquí la analizamos y y pues con muchísimo gusto les vamos a estar diciendo todo lo que vemos en esas personas le pueden poner así un nombre el nombre que ustedes quieran para que no ay ya me está diciendo sí claro pónganse nombres así como en clave este ya saben así de pajarita verde quiere saber cómo es pajarito azul ¿no? y entonces así ustedes ya saben que estamos hablando de su foto porque siempre es la mujer y el hombre y la mujer entonces mándenos como un hombre para que nosotros los podamos describir y ustedes sepan de quién estamos hablando este ahí como que hay un problemita técnico no entiendo qué está pasando nada más me hacen señas entre obscenos y no pero pero bueno vamos a un corte no dejen de describirnos de mandarnos para que les digamos lo de su ángel lo que quieran saber con mucho gusto aquí estamos y regresamos gracias